El 10 de septiembre de 1971 se creó el Consejo Nacional de Fomento Educativo como un organismo descentralizado de interés público cuyo objetivo inicial era hacer llegar al servicio público de la educación a un mayor número de mexicanos. En sus 48 años de vida, el CONAFE ha tenido modificaciones en 1982, 2012 y la más reciente en el 2016. Sin embargo, se ha mantenido el espíritu de brindar educación inicial y básica mediante un modelo de educación comunitaria que ha llegado a la población rural, mestiza e indígena en localidades más recóndidas de nuestro país, mediante la capacitación y formación de instructores y líderes comunitarios, principalmente jóvenes. El modelo de educación comunitaria implementado por el CONAFE responde a las necesidades de niños, jóvenes y localidades rurales, indígenas y migrantes con mayor rezago social, en donde por su ubicación geográfica, su dispersión territorial, difícil acceso, escasa población y el número de niños y jóvenes no cumplen con el requisito para la instalación de una escuela tradicional de la Secretaría de Educación Pública. Esa es la fortaleza del CONAFE, llegar y llevar a las pequeñas localidades los beneficios de la cultura y la educación, el fortalecimiento del espíritu comunitario, de su lengua y tradiciones, porque son las comunidades las que adoptan, hospedan y alimentan a los jóvenes y instructores. Es un modelo de educación con equidad, flexible, bilingüe e intercultural, basado en las necesidades de aprendizaje de las localidades rurales y de los pueblos indígenas. Es un sistema generoso que procura la solidaridad y corresponsabilidad de las comunidades. El modelo de educación comunitaria del CONAFE atiende la educación inicial desde los cero hasta los tres años, once meses de edad y promueve la participación de las madres y tutores en el proceso de enseñanza y las diferentes actividades que realizan con un carácter autogestivo, con el objeto de enriquecer las prácticas de crianza y desarrollo integral de los menores. En la Ciudad de México operó hasta el año 2009, atendiendo principalmente a las poblaciones indígenas residentes y ha llegado nuevamente la oportunidad para que vuelva a realizar e implementar el modelo de educación comunitaria en las localidades en esta ciudad, las demarcaciones rurales, que tienen niñas y niños que no acuden al sistema escolarizado, sean indígenas residentes o no. Si logramos que el CONAFE realice estas acciones en la Ciudad de México, estaremos contribuyendo al cumplimiento de lo que ordena nuestra Carta Magna en esta Ciudad de México y que efectivamente se ejerza el derecho a la educación. Muchas gracias. Gracias, diputado. Se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates.